¿Sabes, Juana? En este tiempo no tuve más que... Ojos para vos. Ojos para vos. Yo también. Sí, solo tuve ojos para ti. En todo este tiempo... Ojos para ti. Ojos para ti. Solo para ti en estos últimos seis meses. Solo para ti en... Seis meses. Seis meses. Yo también. Mis manos solo te atraparon a ti. Mis manos te atraparon solo a ti. A ti, a ti, Laura, mira. Para ti, para ti, Juana. Mira. No llores más, Pichón. No llores más, Pichón. Tu cuerpo está en mi reflejo. Mi reflejo. Tu cuerpo fue... Mi reflejo. Mi reflejo. Yo también. Miluk primera. Primera. Mi look. Primera. No llores más. La otra bolsa. La bolsa. Ahí está. Yo también. Yo te amo. Te amo mucho, Juana. Yo te amo. Te amo mucho, Juana. Yo también. Yo también soy virgen. Yo también soy virgen. Yo también soy virgen. Jamás que se alivio. Vamos. Uf. Yo también. Ponete abajo del marco de la puerta. Ponete abajo del marco de la puerta. ¿Allá? Es tarde. Bye.